Voces de Venezuela presenta Valores Históricos Un esfuerzo comunicativo del sentir histórico de nuestra patria Con el Dr. Gerardo Aponte Buenas tardes Estos son valores históricos por Voces de Venezuela Les habla Gerardo Aponte El 7 de octubre se cumplieron 176 años De la muerte de quien en vida se llamó María Antonia Bolívar Palacios Había nacido el 1 de noviembre de 1777 Y fue la primera hija del matrimonio formado por María de la Concepción Palacios y Blanco Y Juan Vicente Bolívar y Ponte Por lo tanto, María Antonia era la hermana mayor de Simón Bolívar Su intervención, circunstancias y vida Han sido estudiados por varios autores venezolanos Se destaca recientemente los estudios realizados por la doctora Inés Quintero La que ha hecho pensar sobre las circunstancias de la guerra de independencia En la sociedad venezolana de la época La guerra de independencia dividió a la sociedad venezolana Hubo quienes tomaron la determinación de unirse a la causa emancipadora Pero hubo también quienes vieron con horror la idea de insurgir contra el orden monárquico Esta polarización comprometió por igual A los hombres y las mujeres que habitaban la provincia de Venezuela No obstante, todos los estudios del tema Han privilegiado fundamentalmente el tratamiento de los hechos Protagonizados por los defensores de la libertad Y han desestimado, de buena manera El análisis de los argumentos y actitudes De todos aquellos que abrazaron La causa realista Esa tendencia ha sido particularmente significativa En el caso de las mujeres En opinión de la doctora Inés Quintero Si bien es cierto que tanto para el tema de la emancipación Como para la mayoría de los aspectos de nuestra historia No ha sido preocupación explícita atender el tema de la mujer En el caso particular de la independencia Todas las referencias que se han hecho Sobre la presencia femenina Se han remitido exclusivamente al caso de las heroínas Que lucharon por la libertad Sin tomar en consideración las acciones y reservas de las mujeres Que sencillamente consideraban un despropósito La tentativa independentista María Antonia La hermana mayor del libertador Fue mantuana Monárquica Y la hermana mayor del libertador Pero ¿Cuál fue su posición? ¿Cuál sus reacciones? ¿Cuáles sus argumentos? Es interesante estudiarlos y revisarlos A 176 años de su muerte Cuando estallaron los hechos de la independencia en Caracas El 19 de abril de 1810 El conflicto dividió los pareceres políticos De los integrantes de las familias criollas De la provincia En la familia Bolívar Tres de los cuatro hermanos Juan Vicente, Juan y Simón Se comprometieron con la causa de la independencia No ocurrió así en el caso de la hermana mayor María Antonia Bolívar y Palacio Quien, desde el primer momento Expuso su rechazo a la idea de independizarse de España Y se manifestó Resueltamente dispuesta a defender la causa realista La misma discordia se planteó en muchas otras familias Entre los hermanos Rodríguez del Toro Entre los hermanos Galindo Entre los Palacios Los Blanco Y los Jerez Y Aristiguieta Hubo quienes Se mantuvieron leales a la corona Participaron de manera activa En la defensa del rey Y condenaron La oferta de los patriotas De romper el vínculo Que por 300 años Los había mantenido unidos Al reino español Todos los principios En los cuales se habían formado Estaban profundamente arraigados En sus pareceres políticos Y actitudes sociales De allí que estuviesen dispuestos A impedir el trastocamiento De las costumbres Que garantizaban La paz y armonía Entre los habitantes de la provincia Ese era el caso de María Antonia Bolívar Una mujer consecuente Con las impresiones De su primera educación Y fiel a las máximas De sus progenitores Formada desde su infancia En los valores y principios Que compartían Las familias de la aristocracia mantuana Educada en los rígidos conceptos morales Que debían florecer En una donceña de bien Acostumbrada a las comodidades Y opulencia Que distinguía a la familia Bolívar Y Palacio De las más principales De la provincia Por su fortuna Y por su prosapia No resulta entonces Descabellado Que María Antonia Viese con absoluto Disgusto El movimiento En el cual Habían resuelto Inscribirse Sus tres hermanos La tranquilidad A la que estaba acostumbrada Se vio completamente Perturbada Por el movimiento Enmancipador No pudo ya quedarse Enmacarao Como era su intención Ya que la inseguridad De la guerra Se lo impidió Tuvo entonces Que regresar a Caracas A su casa En la esquina De las gradillas La aparente Tranquilidad De espíritu Que susistó En el ánimo De María Antonia La caída De la primera república Se vio interrumpida Un año más tarde Cuando su propio hermano En Trujillo Lanzó el decreto De guerra a muerte Las palabras Le retumbaban En la cabeza Y en el corazón Españoles y canarios Contad con la muerte Aún siendo inocente Ella misma Se encargó De desobedecer La terrible sentencia De su hermano Ella misma Se ocupó De darle protección A los perseguidos Exponiendo su seguridad Personal A la furiosa hazaña Del insolente Populacho Así llamaba María Antonia Al contingente De segundones Que acompañaban A Bolívar Pero no pudo Escapar María Antonia A su inevitable Condición de hermana Del jefe de los revolucionarios Simón Bolívar Aunque para ella No fuese sino El jefe de los facciosos El enemigo de su rey El pariente Que se había estrellado En los errores Más detestables Corría el año De 1814 Y Caracas Se veía amenazada De manera inminente Por las tropas De José Tomás Bóvez Reputado por los patriotas Como el más feroz Y sanguinario De los jefes realistas En su avance Desde el llano Según se dejaba oír En las esquinas No había respetado La vida de nadie Los niños Las mujeres Y los ancianos Habían caído Sin compasión Bajo la furia Del asturiano El saqueo Y el degüello Lo acompañaban En su sed De sangre El pueblo de Caracas No podía esperar Nada de Bóvez Sino su inmediato De que su vida De la ciudad Niña Valentina y María Josefa, educada en la mayor honestidad y recogimiento, y un niño pequeño, Pablo Secundino, todos ellos inhábiles y sin ninguna representación ante la ley y la sociedad. Todos ellos, a juicio de María Antonia, eran las víctimas inocentes de los delitos cometidos por un miembro imprudente de la familia, el general Bolívar. Atormentaban a María Antonia la vida errante y penosa de un emigrado, la falta de conexiones, la privación de las comodidades, el abandono de todo cuanto tiene de interesante y deleitable la sociedad de los hombres, el desamparo, en el cual habían quedado sus propiedades que no eran pocas. Fíjense, dos ingenios de azúcar en Macarao, una hacienda de cacao en Tacarigua, sus numerosos esclavos, once casas en La Guaira y cinco en Caracas. Todo había tenido que abandonarlo porque el apellido de los Bolívar era objeto de odio y abominación para los españoles. Todas sus penalidades tenían su origen en el hecho de que su propio hermano se había puesto a la cabeza de las facciones que proclamaba la independencia. Pero lo que más atormentaba y disgustaba a María Antonia no eran las penalidades del exilio, sino que pudiese ser confundida políticamente con los otros exiliados que sí compartían los ideales de su hermano. Le mortificaba profundamente que su intachable conducta pudiese interpretarse equivocadamente y que se confundiera la suerte del inocente con la del criminal, la de un furioso prosélito de la independencia con la de un invariable conservador de los derechos de rey. Infinitas diligencias había hecho ante los capitanes generales, desde el comienzo mismo de su emigración, para que se le permitiese regresar a Caracas y despojarse de la condición dudosa de emigrada. Todas resultaron infructuosas. En todas las oportunidades se le negó explícitamente el permiso para volver a su ciudad. ¿Podría acaso tal negativo obedecer a que se abrigase alguna duda respecto a su fidelidad y lealtad incondicionales a la corona? ¿Podían pensar las autoridades españolas en Caracas que ella compartía la alucinación y locura de su hermano? ¿Sería posible tal confusión y tan enorme injusticia para alguien que como ella había auxiliado y cobijado a todos aquellos españoles víctimas la intemperancia de su hermano menor? El equívoco tenía que ser resuelto inmediatamente. María Antonia tenía que dejar en claro que había abrazado la causa patriota y que su salida del país había sido forzada, que toda su voluntad estaba volcada a la defensa de su rey, don Fernando VII, y que por tanto debía darse la autorización para regresar a su hogar, al sitio en el cual se encontraban todos sus intereses. En esa determinación la encontró la larga representación a la máxima instancia de la justicia española de la provincia de Caracas, el Tribunal de la Real Audiencia, y a ellos le escribió. No recibió satisfacción inmediata a sus demandas, abandonó Curazao y se instaló en La Habana, ciudad realista y mayores recursos y posibilidades que la vecina Curazao. En septiembre de 1817 la Real Audiencia de Caracas falló en el caso de María Antonia. El mismo máximo tribunal condenaba una vez más la conducta criminal y punible del caudillo Bolívar y reputaba a María Antonia, su hermana mayor, como fiel y leal al rey. Declaraba que se desembargaran y entregaran libremente todos los bienes que le hubiesen secuestrado con los frutos y pensiones existentes, y que se le reintegrase por la Real Hacienda el importe de lo que se hubiese percibido cuando lo permitiera el estado de sus atenciones. También se le autorizaba a volver al seno de su patria en compañía de su esposo y de sus hijos. Para el momento en que recibe la comunicación, María Antonia cambiaba de parecer en cuanto a su idea de retornar a Venezuela. No sabía ella, ciencia cierta, cuál sería el destino final de los acontecimientos. Las noticias eran confusas y la violencia, la inseguridad, la escasez y la incertidumbre en el asunto cotidiano. Decide más bien quedarse en Cuba y recurrir a los buenos oficios de un alto funcionario del gobierno español en La Habana para que intercediera por ella ante el rey y le permitieran beneficiarse de una parte de las rentas que producían sus cuantiosas propiedades. Es así que María Antonia, todas sus súplicas tienen eco en el rey de España. Se le concede a la final una pensión de mil pesos anuales para que pueda atender sus necesidades en la ciudad de La Habana. Un año después, María Antonia introduce una nueva solicitud ante el monarca. Suplica le aumenten la pensión a dos mil pesos. También se le concede el 24 de junio de 1821, el ejército realista es derrotado en la sabana de Carabó. Bolívar invita a su hermana a regresar al país. En 1822, concluida la guerra, María Antonia regresa a Venezuela. Desde su casa de las gradillas, se encargó de recuperar y administrar las posesiones que le quedaban a la familia en estrecha conexión con su hermano. El otro era Caudillo, jefe de los sediciosos, a quien ahora reconocía y respetaba como el jefe supremo de Colón.